hola cómo están chicas buenos días buenas tardes o buenas noches muchas gracias por estar aquí gracias por sus lindos comentarios en el vídeo de la decoración de la sala me di cuenta que les gustó me lo demostraron con sus comentarios muchísimas gracias de verdad y hoy vamos a decorar lo que es la cocina pues ya me adelanté un poquito aquí como pueden ver aquí en este donde es el donde tengo el estante estos tres estantes perdón donde tengo el hatch en la mera esquina quise adelantarme ya con la decoración y solamente les voy a ir llevando paso a paso a que fue lo que puse y la razón por la que no la voy a decorar con ustedes es porque yo no tengo una escalera alta para alcanzar el último estante de hasta arriba entonces siempre me cuesta un poquito cuando voy a decorar bueno no cuando voy a decorar pero cuando voy a grabar siempre es un poquito más de problema porque pues no tengo una escalera tan grande y entonces el tripad que yo tengo tampoco es bastante alto necesito uno para para grabar desde arriba pero no lo tengo todavía chicas así que me adelanté con la decoración y pues dije voy a decorar y a poco a poco les voy a ir llevando a las chicas este paso a paso que fue lo que puse aquí quiero decirles que en este hatch o estos estantes que tengo aquí en la esquina mi esposo me construyó este lo que es este esta área de aquí que la van a ver ahorita más adelante ya la han visto por supuesto pero para las que son nuevas y este año si dios quiere o dios permite el año que viene estamos planeando hacer un cambio en lo que es esta área queremos ponerle puertas unas puertas de vidrio bonitas en la parte de arriba y queremos hacer un cambio en lo que es en esta área pero ya va a ser el año que viene primeramente dios como les digo mientras tanto por este año vamos a decorar y vamos a decorar en color plateado como pueden ver aquí voy a estar utilizando el color blanco y voy a incorporar un poco de rojo también les había comentado que quería poner un poquito de color en lo que era en la cocina así que vamos a ver un poquito de color pero también vamos a ver todo lo que es plateado y también pues lo que es blanquito en lo que es blanco como pueden ver aquí y pues nada las voy a llevar paso a paso a paso para que les pueda enseñar les pueda decir qué fue lo que puse y después pues vamos a pasar a decorar el resto de la cocina y pues voy a comenzar enseñándoles lo que es la parte de arriba en el último estante en la mano derecha si pueden ver dejé esa bandeja que ya la tenía anteriormente solamente le puse tres candelabros de candelabros de plata y una base de cristal pero así la dejé como estaba solamente le añadí eso en la parte de en medio puse este pizarrón rústico que y solamente le escribí la palabra merry christmas y en la mera esquina allá arriba dejé ese botellón rústico de vidrio con una reata colgando también quería que tuviera un poquito de rústico y un poquito de elegancia también este cacho esos estantes y aquí en la segunda parte solamente en la segundo estante perdón solamente puse esta base para pastel muy bonita que también tiene como plata como pueden ver tengo muchas cosas en estilo plateado y una base de vidrio con unas esferas en la parte de arriba eso fue todo a un costado solamente dejé ese candelabro de también que es como de cristal pero en estilo mercurio y también está muy bonito muy elegante pero también tenía que agregar algo rústico algo estilo farmhouse entonces puse esa base que está ahí como la pueden ver todavía no le escribo nada porque estaba pensando buscar un versículo bíblico de acuerdo a la navidad o que vaya de acuerdo a la navidad pero la verdad es que no estaba segura así que no le escribí nada y también porque la parte de arriba ya decía merry christmas entonces lo dejé así por el momento y también porque no sé si haya vaya a hacer algún cambio entonces ya lo dejé así pero aquí en la esquina solamente puse esta rejilla que hicimos en el otoño no sé si se recuerdan las botellas también las hicimos pero tenían unas flores en color pues más otoñales yo decidí quitarle las flores solamente y quitarle la parte de enfrente la palabra que decía harvest y decidí reutilizarlos este año bueno en esta temporada de la navidad perdón también así que solamente le añadí las flores en color plateado y unas ramitas así que el gris el blanco y el plateado siempre viene muy bien y como les digo aquí en el hatch si no van a ver color solamente los colores plateados y blanco y este y nada aquí en la parte ya en el último ya solamente dejé esa bandeja que ustedes ya la han visto con esas hojas de eucalipto y solamente le puse un moño y también dejé ese candelabro que me gusta mucho y las servilletas a un costado esta bandeja estoy planeando utilizarla en mi comedor ya muy pronto vamos a decorar el comedor también mi esposo ya está trabajando en él chicas ya pronto voy a tener una mesa en donde comer y pues bueno aquí en la parte del medio ya lo único que dejé fueron unos candelabros con unas velas y en la esquina solamente dejé un tire tray que hicimos uno parecido aquí en el canal no sé si se recuerdan pero para el otoño y este y yo lo transformé en un poquito más alto pero si ustedes quieren saber cómo hacerlo por aquí les voy a dejar el vídeo muy fácil de hacerlo con a unas tres cositas de la tienda del dólar y listo y aquí solamente le puse unas esferitas en la parte de abajo y en la arriba ahí arriba solamente le puse un regalito para que le diera y un poquito de lujo también y eso fue todo chicas en lo que en lo que corresponde al hach esto es falling down and every child is having so much fun y ahora sí vamos a decorar y voy a empezar decorando lo que es esta esquina donde está la cafetera donde está la estufa a un costado en la mera esquina de lo que es el counter voy a estar poniendo esta jarrita que no sé si algunas de ustedes se recuerdan pero yo anteriormente ya la tenía aquí durante la decoración del verano y del otoño la dejé con unas cucharas de madera en color verde si se recuerdan pero la verdad es que me gusta mucho y probé los utensilios que iba a poner esta vez los probé con otras cosas otras bases y no me gustó y decidí dejarla así que dije bueno vamos a darle otra tercera usada en esta en este año a esta jarrita decidí poner lo que son las cucharas pero ahora en acero inoxidable estas cucharas o estos utensilios de cocina ya los tenía yo estaban nuevos y no los había utilizado se miran muy bonitos bien elegantes bien brillos hitos bien plateaditos y decidí ponerle estos dos utensilios en color rojo esta espátula y esta cuchara que también tenían acero inoxidable lo que es en la parte del medio y entonces la verdad es que quedaron muy muy bien el día estaba nublado chicas y la verdad es que no sé si se vaya a apreciar la decoración bien porque pues como les digo estaba un poco nublado pero decidí hacerla así y lo que les puedo decir es que cuando yo la estaba haciendo se miraba todo tan bonito en persona se mira todo mucho mejor que a veces en cámara pero la combinación del color plateado con el color rojo se mira muy bonito es todo lo que les puedo decir me encantó como se miraba y como estoy decorando o voy a poner un poquito de color lo que es en la en esta área de la cocina pues decidí ponerle las cucharas en color rojo pues para que le diera un poquito también de color resaltar un poquito y pues bueno a un costado voy a estar poniendo esta base de mármol que encontré en la tienda de home goods esta tiene lo que son las agarraderas en color oro no estaba tan segura porque la verdad yo no tengo casi mucho que tenga color oro aquí en la cocina creo yo que sí pues la verdad no tengo mucho así que digamos en color oro pero se mira muy bien la probé y se miraba muy bonita así que decidí quedarme con ella y la voy a estar poniendo a un costado aquí donde están los utensilios de cocina y ya solamente voy a estarle poniendo este venadito muy bonito en color plata también este vino de la tienda de Ross me parece no estoy tan segura y este tiene como brillito como bling bling en las en las a las antenitas en los los cuernitos tienen como como bolitas la verdad es que la primera vez que pongo algo así con bling bling aquí en la cocina pero me gustó como se miraba se miraba muy bonito como les digo el el blanco y el plateado vienen muy muy bien juntos y este y todo lo que es color gris también chicas y pues bueno después de ahí lo que voy a poner son estos saleros eléctricos es uno para la sal y uno es para la pimienta y son eléctricos como se pueden dar cuenta este tienen ruido sólo ya son son de batería y pues solamente se le pone ahí lo que es la pimienta la sal y pues a la hora de que tenga que salpimentar la carne o cualquier comida cualquier guisado pues es mucho más fácil nada más aplastarle ahí y pues ustedes saben ahí sale todo el ingrediente y ya los tenía también no los había utilizado así que decidí incorporarlos este año aquí en la decoración porque yo quiero que sea bonito que se mire bien pero que todo lo que tenga sea funcional y aquí lo que les estoy mostrando son unos saleros en forma de snowflake como de copos de nieve en color oro también estos los compré la verdad que estaban en barata y los traje pero no estoy tan segura de dejarlos es para la sal y es para la pimienta también pero esto se pueden utilizar cuando ya uno está comiendo ustedes saben que si le falta un poquito de sal a la comida o pimienta que le quieren poner pues se ponen en el comedor y los otros son para cuando estás cocinando ponerle la sal y la pimienta a la comida cuando estás cocinando el guisado entonces no estaba seguro pero aquí estaba entre probando probando cómo se miraba con y sin el pimentero y la sal en color dorado pues más o menos así quedó lo que es la esquinita como les digo en persona se mira bonito a mí me encantó chicas no es tanta decoración pues como les explicó no tanta decoración de navidad pero solamente el venadito pero pero la verdad es que como yo cocino mucho o yo estoy en la cocina mi cocina siempre la tengo que mantener bien bien este como se dice mínima porque pues yo siempre cuando cocino siempre saco trastes y siempre se me llena de cosas así que tiene que estar bien mínima chicas y así más o menos fue como quedó y pues nada a un costado ya lo que voy a poner es este arreglo navideño que yo misma hice también lo yo lo yo lo armé y se lo voy a estar poniendo en lo que es en la parte del costado donde está la cafetera también tiene lo que son las las hojitas verdes de pino también tienen las strawberries todo lo que es rojo y un poquito de plateado en la parte de enfrente obviamente para que conviene con el resto de la demás decoración y como les digo chicas los salpimenteros o el 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 aparatito de la sal y la pimienta no es una decoración pero creo que se mira muy bien y también creo que pues como les digo yo la decoración tiene que ser bonita pero también tiene que ser funcional y yo más que nada que quiero que sea pues funcional porque pues la cocina la ocupamos para cocinar yo la ocupo para cocinar así que pues así más o menos fue como la dejé le dejé la taza que dice be humble pero después me arrepentí y se la cambié por una de cristal que creo yo se miraba mucho más bonita que que esa así que pues bueno y ya aquí al costado y esto no es una decoración chicas pero yo siempre utilizo todo lo que es esta parte de la de la ventana que están mirando en este momento para poner mi computadora siempre que yo estoy cocinando o que estoy haciendo algo en la cocina siempre para mí es mucho más fácil trabajar a veces aquí contestar mis correos electrónicos o contestar comentarios y tengo tiempo lo que sea siempre lo hago aquí chicas porque yo paso muchísimo tiempo en mi cocina creo que ya les he comentado que creo que es la área de mi casa donde yo paso mucho más tiempo casi siempre me toma entre una hora dos horas siempre estar en la cocina y salir de ella y pues bueno ya un costado le estoy poniendo esta rosita tan bonita que no es de navidad pero mi esposo me la trajo hace unos días y entonces él siempre me trae una rosa de veces bueno no siempre pero de vez en cuando pasa por la tienda y me recoge una rosa entonces ya la puse a un costado de mi computadora aquí y pues la puse aquí porque realmente yo no decoro nada en esta área sinceramente ninguna temporada yo decoro lo que es la área de la ventana y pues nada en esta ocasión solamente quería ponerle la computadora creo que ya se las he puesto en otras ocasiones también y este usted han visto que siempre la tengo aquí porque pues a mí se me hace mucho más fácil trabajar a veces aquí ya cuando tengo que editar entonces si voy a mi oficina pero para trabajar con correos contestar correos y todo ese tipo de cosas o la escuela de los niños buscar información lo que sea siempre es mucho más fácil para mí hacerlo donde estoy y pues bueno ya aquí a un costado en medio también como les digo siempre mantengo mínimo mínimo pues porque es la cocina y la verdad es que yo cuando cocino chicas yo lleno de cosas lleno de cosas entonces siempre necesito tenerlo lo más desocupado y vacío que se pueda y aquí solamente quise ponerle este jarrón rústico que ya ustedes lo han visto antes también lo utilizamos en el otoño por la decoración de la isla y este año solamente le puse unas bolitas o unas varitas con bolitas blancas muy bonitas y unas blackberries otras bolitas o cranberries no sé cómo se llaman en color rojo entre blanco y rojo bien sencillo solamente le puse tres ramitas que traje de la tienda de Michael's y eso fue todo y a un costado solamente le voy a estar poniendo este muñeco de nieve en una madera rústica bastante rústica bastante gruesa bastante ancha y bien pesado que me encantó muchísimo cuando lo vi y me lo traje la verdad que yo creo que no es la primera decoración que yo traigo a la casa en el estilo de un muñeco de nieve la mayoría lo que tengo son venados o es otro estilo de decoración pero en esta ocasión me gustó este muñeco de nieve y me lo traje y es el primero que tengo así que probablemente después voy a empezar a traer más muñecos de nieve pero me gustó como se miraba y también pues tenía en color dorado el muñeco así que me gustó para combinarle un poquito el plateado, el dorado y lo dejé a un costado de ahí solamente porque dejé vacío la otra parte porque ahí es donde pongo mi frutero chicas y pues bueno ya después vamos a pasar con lo que es la estufa en la estufa voy a estar poniendo lo que son estas servilletas muy bonitas me encantaron las encontré en la tienda de Target se me hicieron muy bonitas son en blanco y negro y lo que me gustó mucho de estas servilletas son la calidad el grueso del material están bien gruesas y un poquito rasposas y así me gustan a mí para secar los trastes este es el tipo de servilletas que a mí me gustan para cuando voy a secar mis trastes chicas ahorita van a estar de decoración solamente porque tengo servilletas para secar los trastes pero probablemente más adelante pues las voy a cambiar las voy a utilizar para lo que son para utilizarlas para los trastes y aquí chicas pues ya nada más voy a estar poniendo una velita que me regalaron también que no la había utilizado y pues bueno yo creo que hoy era el día para utilizarla así que así más o menos quedó la cocina lo que es en la parte del counter y ya por último vamos a decorar lo que es la isla y aquí en la isla vamos a estar poniendo esta charola o esta bandeja que utilizamos en la decoración pasada en la temporada pasada en el otoño y este creo yo que van a estar viendo esta bandeja muy seguido en las decoraciones aquí chicas porque me gusta mucho esta bandeja que es un estilo rústico me gusta no solo el estilo rústico pero el tamaño también que tiene porque mi isla es bastante grande y entonces como que necesitaba una charola o una bandeja del tamaño de esta y cuando la vi por eso cuando la vi yo dije esta se va conmigo creo yo tiene el tamaño perfecto para la isla y aparte de eso estaba hermosa porque es rústica ya saben que me gusta lo rústico y pues voy a estar poniendo encima de ella este candelabro rústico también que lo utilizamos en la decoración pasada pero claro con otras cosas por aquí les voy a dejar una fotito por si alguna de ustedes es nueva y vean como quedó la bandeja del año en la decoración pasada de otoño y voy a estar poniendo este jarrón de vidrio que se me fue el nombre en este momento no recuerdo como le llaman chicas se me olvidó pero este jarrón de vidrio con tres esferas en la parte de adentro son dos rojas y una blanca con plateado como les digo todo en la cocina es rojo, blanco y plateado y enfrente le voy a estar poniendo este cooking jar que dice sprinkle es un cooking jar o esta base que encontré en la tienda del dólar general creo que es una de las mejores compras que he hecho en estos días o en estos últimos tiempos chicas estos cooking jars cuestan muy caros en las tiendas de cocina donde venden decoración y todo ese tipo de cosas yo creo que en la tienda de home goods ha de estar como en 15 dólares uno de ellos y yo los encontré por no recuerdo si 3 dólares o 5 dólares el grande no recuerdo pero son de muy buena calidad chicas la verdad es que cuando los vi me encantaron me encantaron porque están hechos de una calidad muy buena y por el precio la verdad es que no podía pedir más a un costado solamente le voy a estar poniendo este cuadrito que dice joy to the world que significa como gozo para el mundo y el otro cooking jar más pequeño en la parte de enfrente pero sesgado así en un estilo sesgado para que pueda poner este otro mason jar de vidrio acompañado de unos bomboncitos solamente me gusta porque en la parte de arriba en lo que es la tapita tiene un copo de nieve dibujado eso dice que es de navidad también es rojo y como pueden ver pues estoy poniendo mucho rojo algunas de ustedes querían que pusiera color así que traje color a la cocina y pues bueno voy a estar utilizando también una taza para poner en lo que es a un costado ya donde están los cooking jars o las bases estas a las bases no les voy a poner nada solo las voy a dejar así de decoración por esta ocasión pero este no sé a lo mejor hago cambios pero yo creo que así se va a quedar ya a un costado solamente le voy a estar poniendo lo que es esa taza que dice it is the most wonderful time of the year que significa como es la época más maravillosa del año y pues todo es de navidad chicas todo lo que está aquí tiene un toque o algo de navidad y también pues obviamente este le voy a estar poniendo adentro del vasito esta bolsita rústica en un estilo de buffalo check así como un no sé cómo le llamen pero este morralito esta bolsita como decoración adentro solamente estaba planeando ponerle también unos bomboncitos en la parte de adentro para que esponjara un poquito más pero también tal vez tal bien le pongo unas galletitas adentro no sé por el momento lo dejé así para que lo vieran pero tal vez lo le pongo algo lo que es en la parte de arriba perdón en la parte de adentro y pues nada así más o menos fue como quedó el centro de la isla la decoración para el centro de la isla chicas y pues como les digo todo súper mínimo súper sencillo porque pues en la cocina siempre tiene que estar de acuerdo a mi opinión sencillo bien mínimo puesto que es un lugar que se ocupa mucho se ocupa todos los días y la verdad que cuando se cocina se llena de cosas entonces necesitamos siempre el espacio también para cocinar y pues nada espero que les haya gustado chicas esto fue todo por el día de hoy no se pierdan la decoración de la estación de café muy pronto y del comedor y no sé qué más venga pero muchas gracias por quedarse conmigo gracias las quiero mucho Dios me las bendiga y a su familia también no se olviden regalarme un dedito arriba si les gustó el video y de compartirlo también y de suscribirte si no te has suscrito que es gratis bendiciones a todas bye bye we can hang out on the beach without freezing yeah isn't that amazing yeah isn't that amazing in Christmas times we'll be chilling and having a good good time doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring it will always be Christmas in my heart but this year I wanna hang out with my friends and family making angels in the sand you and me doesn't matter it is Christmas in my heart and I can promise Santa's coming to visit no he wouldn't miss this in Christmas times oh and the sunset it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue oh and the sunset yeah that's what we do oh and the sunset we'll be chilling and having a good good time doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring it will always be Christmas in my heart but this year I wanna hang out with my friends and family making angels in the sand you and me doesn't matter if it is Christmas in my heart here we go alright now this Christmas we're gonna dance okay come on we're gonna dance have a good time and dance all night long we're gonna dance and have a good time I think Santa's gonna come and join us in this song hey 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 doesn't matter if the snow is falling all the wind blows and the rain is pouring hey 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 it will always be Christmas in my heart